Cinco curiosidades de Monterrey que estará participando en el Tianguis Turístico 2020 que se celebrará en Mérida y Yucatán del 22 al 25 de marzo en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI Gastronómicamente Monterrey se especializa en el consumo de la carne, esto no es solo un mito ya que ha obtenido la distinción como plaza de mayor consumo de res en todo México por lo que las parrilladas y una buena carnita asada junto con una cerveza siempre te sorprenderán en la Sultana del Norte El Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó en los años 90's al Parque Fundidora el título de Museo de Sitio años atrás funcionó como una planta industrial, hoy en día alberga conciertos, festivales e incluso un parque temático de Plaza Sésamo Otro dato curioso de Monterrey es que es la segunda ciudad que alberga más iglesias y centros religiosos después de Roma Un lugar que es obligado a visitar en Monterrey es el Paseo Santa Lucía que posee el título del río artificial más largo de Latinoamérica Este canal conecta con el Parque Fundidora y la Macroplaza El recorrido lo puedes realizar en unos botes o bien caminar y disfrutar del paisaje que está rodeado de museos, restaurantes y mucho más Monterrey tiene a uno de los equipos más antiguos del país y estamos hablando de los Sultanes de Monterrey creados en 1939 y actualmente poseen uno de los estadios más grandes de México con una capacidad de 21.900 personas para el béisbol ¿Y tú? ¿Qué otros lugares conoces representativos de Monterrey? Y no te olvides de visitar el Stand de Monterrey en el Tianguis Turístico 2020 que se celebrará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI